Recientemente, emprendedores verdes se reunieron en Monterrey para presentar los avances que han tenido sus startups a partir de su participación en el Heinekel Green Challenge 2023, enfocado en esta edición en el cuidado, preservación y acceso al agua en distintas comunidades del país. Durante estas actividades, conocidas como Demo Day, 19 proyectos se presentaron ante inversionistas, instituciones académicas, gobierno y representantes de Heinekel México y del Inc. Monterrey, brindando a sus líderes la posibilidad de participar en una sesión de networking para fortalecer su relación con actores interesados en sus propuestas. Para que entonces podamos conectar con un talento de valor, con el sector empresarial o con el ecosistema de innovación en México, para que puedan ser escuchados directos merecedores y cuando puedan seguir evolucionando el trabajo que implementan a sus líderes. Entonces, como les decía, desde el 2018 de mayo, hay temas particulares que están relacionados con el pilar también parte de la estrategia de Heinekel, que es un talento de mejor, que digamos que se lo divide en empresas a misiones particulares, circularizadas, organizaciones, incluso en el lado, pero como ustedes saben, cada uno de ellos pues hay que tener los pequeños problemas y estamos integrando en cada comunidad. Entonces, en realidad fue compase en este pilar. Y nada más que recordarles, porque los Heinekel Green Challenge, en el 2018, derivado de un estudio de materialidad, que hacemos con regularidad para que, después de estos problemas materiales, en los que hay alguien con compañía internacional, tendrían que estar mirando y necesitar las autoridades de cara a poder contribuir con estos puntos de los productos de interés, los distintos que deberíamos hacer más con esta fundación. Por ahí, respetimos esta voluntad y dejamos siempre con el menos que nos ayudan a esta en esta etapa que marca el cierre de la sexta edición del reto de emprendimiento. Participaron startups provenientes de Jalisco, Querétaro, Nuevo León, Tlaxcala, Sinaloa, Veracruz, Estado de México, Yucatán, Puebla, Ciudad de México e Hidalgo, luego de haber sido parte de un programa de aceleración con duración de tres meses, en los cuales los y las emprendedoras tuvieron distintos talleres que les ayudaron a perfeccionar sus proyectos. ¡Suscríbete al canal!